Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a esta chulada de figura, nada más ni nada menos que a Blur, de la línea Animated, clase deluxe, que es un personaje, para empezar es un personaje muy agradable, muy simpático. Y las figuras de Animated pues fueron una chulada para los que nos gustaron la serie, obviamente. La serie nos arrojó figuras muy buenas y pues este no fue la excepción. Me recuerda mucho, por alguna razón me recuerda a la película Tron. Yo creo que es más que nada por las ruedas, las llantas. Y pues ahí lo tenemos. Un modelo muy futurista, muy al estilo de... ¿Cómo se llama este? Rocketier... Se me olvidó cómo se llama aquel... Speed Racer... En versión Transformers, ¿no? Y pues ahí lo tenemos. Rueda 2-3, porque pues el... El diseño de las llantas de atrás está pues bastante raro. Son como... Tiene como anillos aquí. Giran solo la parte de en medio. Pero pues fue buena la intención, ¿no? Y pues ahí está. Trae aquí en la parte de enfrente un... Lo que viene siendo el escudo del robot. Y tiene aquí un botón. Y pum, despliega ahí una... Algo como tipo... Una sierra. Translúcida. Pero bueno, se supone que es para... Para verse en... En modo este... De escudo, bueno. Y pues vamos a transformar. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es... El primer paso es levantar la toma. Y luego... Ya que levantaron la toma... Vamos a separar aquí un poco... Estas dos piezas. Y lo que... Va siendo el cofre. Lo levantamos... A las de acá. Y lo quitamos... Lo hacemos a un lado. Ahora aquí... Pues vamos a bajar un poco estos... Los separamos de esta parte de aquí... Y esta parte de acá. Ahora... Aquí vamos a... Separar estas piezas. Y estos los vamos a... A separar. Ahí está. Ahora el otro. Para poder mover bien estos... Hay que separar algunos postes... Que están medio ocultos. Ahí está. Ok. Separamos... Estas piezas así. Y luego... Pues vamos a aprovechar... Y las piernas las vamos a... Bajar de esta manera. A como se pueda... Porque de repente... A ver... Como esta sí puede bajar ahorita... Rápido. Bueno. Ahí está. Un poquito lento... Pero seguro. Ok. Ahora estos... Pues los vamos a girar hacia abajo. Aquí de una vez... Vamos a echar para atrás... Esta parte de aquí. La colapsamos. Colapsamos este panel de esta manera. Aquí giramos la cabeza. Ok. Levantamos... Los brazos. Y pues hay una muesca ahí... Que debe hacer... Se debe sentir ahí un clic. Pero... No sé si ya está muy desgastado. El chiste es que no se siente aquí el clic. Se siente de un lado... Pero del otro como que le falla. Bueno. Ahí lo vamos a dejar mientras. Aquí vamos a girar el brazo. Del otro lado también. Esta pieza la dejamos atrás. Como de codo. Ahora las piernas... Pues las vamos a... Aquí vamos a girar los... Lo que van a formar los pies... O los tobillos largos. Aquí separamos... Aquí separamos... Estas piezas. Ahí está. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Casualmente vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ya tenemos transformado a blur. Y vamos a abrir un poco la toma. La toma de la bastilla. Ahí está. Y vamos a extender los brazos. A ver si alcanzamos. Está bastante alto este cuate. Ahorita les voy a mostrar el... Este es un deluxe... De animated. Este es un deluxe... De los modernos. Y vemos que... Que está bastante chaparro. En comparación a este cuate. Bueno. Y no es que esté demasiado chaparro. Es que este también... Aparte de que los deluxes eran más grandes. Anteriormente. Este en lo particular. Por el... El tipo de personaje. Pues es muy delgado. Entonces pues... Se dio la... Pues no sé si fue... A propósito fue hecho eso. Que fuera delgado y alto. Por ende pues se supone que es un personaje súper rápido. Pues ahí está. Es una reverenda hermosura este cuate. Está articulado bastante. No mucho. Pero bastante. Lo suficiente para hacer algunas tomas. Bastante simpáticas. Como la foto que les compartí en Facebook de... En alguna ocasión de Blur y... Y este Will... Wally de Disney. Y pues vamos a checarlo. Los brazos los puede girar completamente. Los... Viene aquí un ball joint. Y pues puede girar también completamente el brazo. Tiene articulación en la cintura. La cabeza viene en un ball joint. Que está bastante bien articulado. Las piernas pues también vienen en un ball joint. Ahí que... En el mío pues ya se aflojó un poquito aquí el asunto. Voy a tener que meterle esmalte. Las piernas pues solo giran un poquito así. Y giran de acá abajo para poder este... Hacer alguna pose. Por el diseño pues no puede girar estos de acá. Únicamente puede doblarlos. Y los pies si tienen aquí una articulación para poder abrir las piernas. Y pues que quede bien afianzado al suelo. ¿No? Como suelen ser otras figuras. A ver de aquí... El poste ese que les digo. Aquí ya atoró. Del otro lado se niega a hacerlo. No sé si será ya por viejito. Pero bueno ahí queda ¿no? Ahí. Y casi puedo hacer un split. Vamos a traer a cámara el escudo. Pues ahí lo tenemos. Chac. Y pues trae aquí un orificio para... Para ponerlo. Ya sea que se use como escudo. Que esté así colapsado y lo ponen acá. O que esté extendido y se utilice como arma. Pues tiene dos... Dos opciones ¿no? Para utilizarse. Y me está dando un poquito de miedo usar este poste de ahí. Porque siento que se está... Siento que en una de esas se me va a romper. No es que esté frágil. De hecho estas figuras son bastante sólidas. Pero pues ya saben ¿no? Suele pasar. Y pues ahí está. ¿No te vayas a resbalar? Qué bonito está este cuate. Miren nomás. Y ahí se puede ver el light piping. Que viene desde acá arriba. Si lo tapamos. Ahí se puede ver el brillo del... Ahí está. Ahí está el light piping. También se puede ver el brillo... El traslúcido inmediatamente. Pues ahí tenemos su escudo Autobot de la Elite Guard. Que es diferente a los... Al escudo normal de los Autobots. Muy bonita figura. Miren nomás. Enfoca cosa. No me hagas quedar mal. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y delgado. Este cuate... A ver, no te... Miren. Está... Está delgato este cuate. Come energón sin calorías. Muy padre. Recomendadísimo. 100%. Yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen. Los que no... Los que no lo tienen. Pues consíganselo. No se van a arrepentir. Y... Pues espero que completen su colección de Animated. Que muchos... Yo creo que quieren terminar de completar. Bueno, pues... Este fue Blur. De la línea Animated. Clase de lujo. Pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chao.